¿Quieren llegar a la gala final? Y se presenta en Rojo Jaime. Se presenta para pasar directo a la gala. Felipe Galindo. Hashtag Felipe López. La gala final. La gala final. Y no fue porque la vida es como es. No se o la vuelta de revés. Lo ves. Lo ves. No se o la vuelta de revés. Juega contigo al esconder. Lo ves. Lo ves. No se o la vuelta de revés. Y ahora somos como dos extraños que se van sin más. Como dos extraños más que van quedándose detrás. Tienes extraños se han entregado hasta ser como las palmas de tus manos y tus hombros actúan. No sabiendo que mentías, me callé. No se o la vuelta de revés. 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 emocionado, en un emocionante también, presentación Felipe quiere llegar a la gala final hashtag Felipe muchas gracias a quien lo acompaña saluda al músico que lo acompaña de hecho, felicidades Felipe, le vamos a pedir que se acerque también hashtag Raúl hashtag Felipe, las tendencias están en pantalla, hay un tiempo todavía para poder manifestarla bueno, nuevamente Felipe se emociona al momento de interpretar, Felipe como está Felipe que es un poquito afectado fue un día difícil pero vamos, la competencia sigue viene Raúl ahora que es una farijitis si, pero vamos, vamos lo condicionó por supuesto, pero no es bueno lamentarse antes de tiempo me gusta ver a Raúl primero y no quiere escuchar una opinión de Leandro Martínez no quiere escuchar una opinión del del jurado si, puede ser Leandro Martínez buenas tardes ¿cómo vio a Felipe en esta presentación? Pipe, la emoción que sentiste al tocar el piano y al cantar créeme que se transmitió vienes arrastrando una una farijitis que evidentemente hace un poco más difícil el camino pero pero sin embargo hoy fue parte de la interpretación fue parte del desgarro de poder interpretar y llegar a los corazones donde tú quieres llegar así es que felicitaciones y tengo mi corazón dividido esta tarde tiene a sus dos pupilos ahí en este duelo vamos a escuchar también una aproximación de Vasco Mulián buenas tardes Vasco Mulián Felipe querido comparto con Leandro que llega una parte importante de la emoción pero al final yo siento que hay dos Felipe uno que está enrabiado con la enfermedad y el otro que está emocionado ¿ya? no sé si corrígeme si es que es algo parecido lo que estoy diciendo mi papá era trompetista o sea está vivo pero tuve un accidente y nunca más puedo seguir tomando trompeta en mi profesor en la música por eso lo incluyó ahí a un trompetista ¿cómo se llama el artista que lo acompañó? Miceel un amigo de mi vida compañero integrante de la banda La Transa una banda también que tocaba en las micros entonces también tenía había muchos factores emocionales pero vamos de eso se trata la música de entregar todo soy una persona súper alegre pero a través de la música es cuando yo entrego mis sentimientos también oscuros los tristes yo yo sin ser un técnico ni fonaudiólogo Felipe creo y estoy convencido convencido de que si tú tuvieses un poquito más de técnica porque el arte lo lleva en la sangre es impresionante escucharte es como eres un artista eres un rockero un loco lindo ¿ya? por lo mismo te felicito mucho ahora tómate ese tiempo para que tus cuerdas vocales fluyan y vas a va a ser maravilloso felicitaciones Felipe muchas gracias Felipe a usted